Hola a todos, hoy os traigo la receta de una ensalada Vamos a necesitar solamente un poco de col o repollo Filetes de salmón ahumado y un poco de salsa de mostaza y miel Es una receta muy fácil de hacer, está riquísima y es bastante sana Os dejo con el paso a paso Como podéis ver he cortado la col en juliana, la he cortado muy finita y la he enjuagado muy bien Es muy importante enjuagar muy bien la verdura que vamos a consumir He cogido unos 5 filetes de salmón ahumado y los he cortado a cuadraditos Los he cortado primero a tiras y después a cuadrados Y ahora voy a empezar a realizar la ensalada Que no es más que poner todos los ingredientes Lo primero que le voy a poner es la salsa Porque al hacerla con una verdura muy tersa Se la aplico primero para que se ponga un poquito mustia Para que no esté tan tersa y dura al comerla Si queréis le podéis añadir un poco de sal Aunque la mayonesa y la mostaza ya tienen Yo le voy a poner un poco y lo siguiente es ponerle el salmón Ya no haría falta añadirle más nada Pero si queremos le podéis poner un poco de pipa de girasol De cualquier tipo de fruto seco Nueces lo que queráis Y ya Removemos y nos la comemos Espero que os guste Y si es así Suscribiros al canal Nos vemos en el siguiente video Adiós